Hola qué tal? Bienvenidos a mi cocina, en esta ocasión vamos a hacer unas deliciosas banderillas muy populares allá en Estados Unidos y bueno hoy les voy a dar mi versión de las banderillas, espero que les guste, ya vamos a entrar a diciembre y espero que estén suscritos al canal, si no están suscritos hacerle click al botón rojo que dice suscribirse porque ya voy a empezar a sacar las recetas para el día del pavo, navideña, año nuevo, todas esas recetas cada martes van a tener un vídeo nuevo, con estas cantidades que les voy a dar vamos a hacer 10 salchichas, aquí ya tengo las 10 salchichas partidas por mitad, se me hace más práctico trabajar con ellas así, también tengo los este, los palitos para brocheta, un elote que desgrane, igual si no encuentran elote fresco, pues tienen que ser el de lata, media cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de pimienta molida, un cuarto de cucharadita de paprika o pimentón como lo conozcan, un huevo, una taza de harina, puede ser harina normal con la que se hace el pan o pueden usar también la harina que es para los hot cakes, ok? y vamos a utilizar leche, más o menos media taza, les digo más o menos porque a veces se lleva más, a veces se lleva menos dependiendo, adicionalmente yo voy a utilizar cubitos de queso cheddar, porque me encanta el queso cheddar con las banderillas, entonces pues si quieren lo pueden hacer igual y si no pues nada más normalmente, pero le recomiendo que si tienen niños en casa, esa les van a encantar, lo primero que voy a hacer es que voy a poner lo que es el maíz, acá en la licuadora, lo único que le agregue aquí para licuar esto, fue más o menos una cucharada de agua, no le agregue nada más y miren nos quedó, como una cremita, ya después lo demás es muy fácil, aquí vamos a agregar la harina, la sal, todos los ingredientes, la paprika, pimentón, esto le da mucho sabor, la pimienta, el huevo, lo pueden batir antes pero de todas maneras aquí se va a bajar todo el polvo, el polvo para hornear y por último le voy a agregar la leche, lo vamos a mezclar todo muy bien y como tenemos abajo un poco de la cremita del elote y del huevo, por eso todavía no le ha agregado la leche, pero más o menos le voy a agregar lo que es un cuarto de taza y necesitamos de ver porque necesitamos una mezcla espesita, así es como queremos nuestra mezcla que quede un tanto espesita y con su globo, traten de quitarle lo más que puedan los grumos, en lo que se calienta el aceite les voy a explicar algo, deben de secar muy bien sus salchichas para que no se les resbale lo que es la mezcla, pueden secarlas con una servilleta absorbente o ya de plano las pueden enharinar, revolcarlas aquí en la harina y así ya no se van a preocupar por que se les cae la mezcla o no, ok? o sea que ya eso ya debe depender de ustedes, ya que la enharinaron le introducimos el palito, otra cosa que pueden hacer es hacer una tipo brocheta pueden armar con salchicha, truco de queso cheddar o del queso de su preferencia, le pueden poner la tapita o le pueden seguir, como ya aquí ya no me da el palito, pues nada más lo voy a dejar así, a mi son las que más me gustan, esto es la de queso y pues para no estarla secando con un papel, la verdad no me gusta más ponerle esa harina ahora el aceite ya está, ya estuvo calentándose, vamos a checar la temperatura, si le agregamos unas gotitas de esta mezcla y vemos que se fríe muy rápido, significa que está muy caliente pero como pueden observar, no se está dorando luego, luego, entonces significa que el aceite está en su punto, tampoco lo queremos tan frío por que si no, nos va a fumar las brochetas entonces lo que vamos a hacer ya que las tenemos listas, es que vamos a introducir nuestra salchicha para cubrir todo y retiramos lo que viene siendo el exceso por eso es que queremos una masita, gruesecita, para que no se nos caiga, ya que cubrimos bien nuestra salchicha, pues las vamos a freir se van a dorar hasta que estén de este color, traten de irlas volteando para que no se les quemen y ya después las vamos a poner en un plato con servilletas absorbentes, para que quitemos el exceso de aceite bueno, llega la esposa y le dice a su esposo, oye mi amor que crees? estoy embarazada, que te gustaría que fuera? niña o niño? una broma! jajaja, pues si no? bueno, pues así nos quedan nuestras banderillas están la verdad bien ricas, yo las he hecho con harina de potteres para los que no me gustan porque salen un poquito dulces, entonces por eso prefiero hacer la harina yo misma anímense a hacerla, si me quieren mandar la foto me pueden mandar sus fotos con el hashtag recetas abuelita ahí se los anoto en la pantalla y pueden salir en alguno de los próximos videos mientras les voy a dejar una foto de Luz del Rico que hizo una rica sopa de tortilla y me dejo ahí sus comentarios que bueno que les guste, también quiero saludar a Maria Galván que el otro día me mando un email que la verdad me gusto mucho a veces cuando recibo sus mensajes me recuerda porque sigo haciendo mas videos porque a veces pues sin querer los ayudo y pues ustedes también me ayudan a mi en ver los videos pues recuerden que si les gusto el video regalenle un like o suscribanse en el botoncito de abajo que dice suscribirse para que les lleguen las recetas hasta su toro electrónico y bueno nos vemos hasta el próximo video, adiós chau 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 Gracias por ver el video.